Microscopio, una nueva manera de escubinar a la vida de la historia. Abuela de Trujillo tuvo tres concubinarios baesistas. Vaya tío. Sin comentarios. Por J. Agustín Concepción. Fueron conspicuos baesistas los tres maridos conocidos, que tuvo sucesivamente en el séptimo decenio del siglo XIX, la abuela del tirano Rafael Leónidas. La elección de los tales concubinarios de filiación roja, estaba acorde con el furibundo baesismo que se le reconoce históricamente, a Silvería Valdés. El primero de esos maridos fue el padre del hijo, que se ha pretendido cargarle al capitán español José Trujillo Monagas. Según creemos haberlo demostrado en una serie de reportajes publicados en la revista Ahora. No existe ni una remota posibilidad de que el militar español sea el padre de Pepito. Lo que parece cierto es que, por el contrario lo engendró un prócer restaurador vanilejo, que llegó a miembro del gabinete presidencial y alcanzó grado de general de brigada. En cuanto al padre de la segunda hija de Silvería, o sea, de Concepción María, Conchita, lo fue el tristemente célebre general José Caminero, a quien no ha de confundirse con el doctor José María Caminero Ferrer, médico y abogado cubano, progenitor de la familia dominicana Caminero Heredia. El José Caminero que fue marido de Silvería Valdés, es el baesista de los 6 años, que antes hubo de ser anexionista santanista. Es además muy conocido por su desleal comportamiento a la caída del presidente Ulises F. Espaillat, pero de todos modos fue persona de mucha importancia. Caminero fue progresista hombre de empresas, que en 1886, obtuvo una concesión para instalar una fábrica de hielo. Asimismo, el siguiente 1887, recibió autorización del poder ejecutivo para explotar los bosques de la isla Saona. A propósito, ¿por qué será que a los vanilejos le dicen los siembra hielo? Ah bueno. Finalmente le fue otorgada una concesión para construir un ferrocarril que uniera el norte con el sur del país. Igualmente baesista fue el padre del ignorado tercer hijo de Silvería. Se trata de Manuel de Jesús Echavarría Vilaseca. Con este procreó Silvería a Rafael María, nacido en 1870, según el licenciado Carlos Larrazá Valblanco. Manuel de Jesús Echavarría, alternando con su hermano Basilio, fue una de las autoridades vanilejas durante el haciado periodo de los seis años. Durante ese periodo nació en Bani el último vástago de Silvería y, por tanto, menor de los medios tíos del tirano de San Cristóbal. Un hecho resulta evidente en cuanto a las uniones maritales de Silvería Valdés. Es el de que se unió a baesistas, que a la vez eran personas de gran varía. Los Echavarría. A través de su unión con Manuel de Jesús Echavarría, Silvería se vinculó a la familia que contaba, entre otros miembros, además del ya dicho prócer Basilio Echavarría, a su hermana la poetisa Encarnación, esposa del licenciado Félix María del Monte. De modo que fueron tíos del último hijo de Silvería a los hermanos Basilio y Encarnación. Acerca de los hermanos Echavarría apunta, Don Joaquín Esein Chauste y en su obra reseña histórica de Bani. Los dos Echavarría, Manuel de Jesús y Basilio, eran hermanos pero Don Basilio fue un hombre superior a Manuel de Jesús, por la rectitud de sus ideas y por la bondad de su temperamento. Agrega Inchauste y que Manuel de Jesús fue, tal vez, más ilustrado que Basilio. Echavarría es igualmente el apellido materno de los Herrera Vanilejos, descendientes estos, de Florentino Herrera Contín y Guadalupe Echavarría Guerrero. En nuestras indagaciones no hemos hallado ninguna referencia acerca del ignorado medio tío del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Tampoco hemos podido establecer si llegó a edad adulta y si le hizo honor a la prestancia de su ascendencia paterna. Todo parece indicar que su existencia no alcanzó los días del Trujillato. De otro modo no se concibe que no se le mencionara, como se mencionaba, aunque a disgusto, a Juliáncito Nibar, bastardo medio hermano de Trujillo. ¡Gracias! 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 Hasta el apellido sustrajeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!